El Secretario General de la Liga Árabe ha destacado una vez más la necesidad urgente de cortar lo que, y coincido absolutamente con él, consiste en el nudo gordiano de lo que es la cuestión de Medio Oriente, un verdadero nudo gordiano también en cuanto a la seguridad del mundo y que es lograr que Palestina sea reconocida como Estado dentro de su territorio y sea miembro pleno de Naciones Unidas. No lo hacemos desde un lugar meramente ceremonial, protocolar, porque estamos reunidos con los países árabes, porque sabemos lo que significa la ocupación territorial, porque sufrimos en nuestras Islas Malvinas la ocupación territorial, porque somos también todavía un país que tiene un enclave colonial en pleno siglo XXI, por eso somos también totalmente solidarios con el pueblo palestino y con sus manifestaciones. Y reclamamos también, como lo hace el Secretario General de la Liga de las Naciones Árabes, que se cumple la resolución del año número 1 de 1946 de la ONU en cuanto a que la no proliferación nuclear sea aplicada a todos los estados del mundo y que conformamos parte de Naciones Unidas. Porque uno de los graves problemas que vengo sosteniendo en todos los foros, en Naciones Unidas y aquí también, es que existe un doble estándar en lo que hace al cumplimiento de los organismos multilaterales. Aquellos países que tienen el privilegio de ocupar un sillón en el Consejo de Seguridad pueden violar sistemáticamente todas y cada una de las resoluciones de Naciones Unidas. Nosotros lo vivimos en carne propia como también lo vive el pueblo palestino. Cientos de resoluciones de distintos organismos multilaterales, una veintena de resoluciones del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, varias resoluciones del Plenario de Naciones Unidas en materia de que Inglaterra se siente a negociar con la Argentina la cuestión soberana de las siglas malvinas, son absolutamente desoídas por el Reino Unido. Igual que otros países desoyen la necesidad de que Palestina cuente con un territorio independiente. Y creo que esta es una de las claves también para poder abordar definitivamente un problema que está entre otras cosas. Alguien hablaba de la justicia, pero la justicia solamente se puede dar en un marco de igualdad. Si no hay igualdad entre los que hablamos, jamás puede sobrevenir el valor justicia. Vivimos momentos muy difíciles, muy difíciles no solamente en materia de lo que está pasando en Siria, donde también abogamos, como todos lo han hecho, por una solución negociada, sin intervencionismo extranjero, como queremos fundamentalmente que no creemos en el lenguaje de las armas, creemos en el lenguaje de la diplomacia, y creemos fundamentalmente que no debe haber injerencia ni de un lado ni del otro para que los países puedan resolver su conflictividad. Este espacio no solamente debe destinarse al reclamo de lo que estamos haciendo, como en mi caso, el de Malvinas, como en el caso también de Palestina, sino también de comenzar a articular estrategias y políticas claras, objetivas y concretas que fomenten la articulación económica, política, sur-sur, y que permitan precisamente a nuestras economías complementarias sostener el desarrollo y una política de inclusión social que ha sido un poco el signo, como marcaba el presidente Ollanta Humala, de esta región de la América del Sur, libre de enfrentamientos étnicos, religiosos, y donde las diferencias se pueden dar solamente en el marco de la política y además se resuelven en el marco de la democracia, en elecciones libres. Creo que con lo que hay que terminar es con un nivel de hipocresía. Yo siento un gran nivel de hipocresía en muchísimas reuniones en las cuales todos sabemos de qué se va a hacer.